Para la Copa Libertadores entonces quedaron Nacional, Junior y Once Caldas. Para la Suramericana quedaron Millonarios, Equidad, Tolima y Envigado. A propósito del equipo naranja, el técnico Pedro Sarmiento le pasó a los directivos la lista de jugadores que salen y de una vez se planean las nuevas contrataciones pensando en lo que será su primera participación internacional con la Copa Suramericana. Veamos. El Envigado Fútbol Club tuvo algunos cambios en su nómina y para el próximo año ya se tiene claro lo que se necesita porque además de competir en los torneos nacionales también estará en la Copa Suramericana. El técnico Pedro Sarmiento pidió la continuidad del 100% de su nómina. Él dice que ahí radicó el éxito de su campaña y que por eso él quiere que todos los jugadores continúen. Pero nosotros administrativamente y después de reunirnos con todo el Comité Ejecutivo en pleno pues se tomó la decisión de que nueve jugadores venían a abandonar la institución. Farid Díaz, nuevo jugador de Nacional, Carlos Barahona, Andrés Aldarriaga, Diego Toro, Alexander Mosquera, Raúl Cuesta, Armando Carrillo, Weimar Olivares son los hombres que salieron del naranja. Además, Juan Carlos Ramírez que después de retirarse del fútbol estará como entrenador de las divisiones menores. Ahora el técnico Pedro Sarmiento realizó la petición a los directivos de lo que requiere para el próximo año. Un arquero, un lateral izquierdo, un volante por derecha y un par de delanteros. Eso básicamente es lo que requiere Pedro. Para el primer semestre las prioridades son un lateral izquierdo y el arquero que hacen falta en la base.